Aé, tú vas a ver, aá, ya tú verás. Aé, tú vas a ver, aá, ya tú verás. Mi son se está bailando, mi sombo se está gozando, mi salsa se está pegando, mi timba ya está llegando. Todos se preguntan qué está pasando, esta música nueva se está pegando. Todo es cuestión de tiempo, por saber esperar el buen momento. Aé, tú vas a ver, aá, ya tú verás. Aé, tú vas a ver, aá, ya tú verás. Mi son sigue sonando, mi sombo sigue arrollando, mi salsa sigue acabando, mi timba viene llegando. Y todos se preguntan qué está pasando, que esta música nueva se está pegando. Todo es cuestión de tiempo, es saber esperar el buen momento. Aé, tú vas a ver, aá, ya tú verás. Aé, tú vas a ver, aá, ya tú verás. Un banco, un banco, un banco, un banchero, mi timba es lo que yo quiero, a ver, tú vas a ver, a ver, ya tú verás, pero que ven y verás, mi mambo viene y se va, oye nena, dame un bien pesito na' más, dame un poquitico de tiempo y verás que me vas a amar, dame un poquitico de ese tiempo para disfrutar el momento, dame un poquitico de tiempo y verás que me vas a amar, dame un poquitico de tiempo y verás que me vas a amar, dame un poquitico de tiempo y verás que me vas a amar, dame un poquitico de tiempo y verás que me gustan tus movimientos, eres libre como el viento, y seguro vas a gozar, oye prepárate pa' lo que viene ahora, y seguro vas a gozar, y seguro vas a gozar, y seguro vas a gozar, sé que con mi timba vas a soñar, y seguro vas a gozar, no pierdas mamita, no pierdas el compás, y seguro vas a gozar, mira cómo baila y cómo se menea, y seguro vas a gozar, mira la bandeja, cómo se menea otra vez, y seguro vas a gozar, mira suena la tierra, tiembla otra vez, y seguro vas a gozar, ahí vamos todos a gozar, y seguro vas a gozar, oye si no pregúnteselo a Joel que lo goza bonito, y seguro vas a gozar, pregúntale a Lisandro que lo baila bien rico, y seguro vas a gozar, 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 a uno baila y lo canta de medio lado, y seguro vas a gozar, caminando a Guarantá, y seguro vas a gozar, se muere de celanía, y seguro vas a gozar, se menea por mi timba, y mi cubanía, y seguro vas a gozar, oye si no pregúnteselo a la banda, ensanguado por aquí, en cobertura. Si usted me quiere, por qué negar esta pasión que nos tortura, por qué negar y nos beso a beso la locura, de este amor que nos une cada día más y más. Si usted me quiere, yo le prometo construir un mundo nuevo, yo le prometo convencerle que es mi amor puro y sincero, y decirle noche a noche cuánto le quiero. Hay que entregarse al amor cuando se quiere, y olvidar el pasado que nos hiere. En las cosas del amor, entre un hombre y una mujer, es preciso amarse, querés entender tantas cosas, vivir el amor. Si usted me ama, que negar y nos aloje sentimos juntos, a este amor tan especial, que nos trae de nuevo juntos, para decirle día y noche cuánto le amo. Mi corazón está latiendo por usted, de una manera tan especial. Cuando miro en tus ojos, cuando te beso, cuando te toco, y hace subir al cielo, tocar las estrellas tan grandes, inmensas de amor. Si usted me quiere, yo le prometo amor sin restricciones. Si usted me quiere, yo le prometo construir un mundo nuevo. Si usted me quiere, doy mi corazón totalmente aquí. Si usted me quiere, yo le prometo construir un mundo nuevo. Estar contigo día a día, noche a noche Me hace subir al cielo Tocar las estrellas tan grandes e inmenso en ti amor Te prometo quererte y amarte sin medida Y en el piano, Eric Blanco Díselo, Eric Díselo, Eric Díselo, Eric Una vida de amor por ti y por mí Yo le prometo quererlo si usted me quiere Un amor puro y sincero Yo le prometo quererlo si usted me quiere Espero que le prometo si usted me ama Yo le prometo quererlo si usted me quiere Quierenme, ay pero que quierenme Yo le prometo quererlo si usted me quiere Nuestro amor crecerá cada día más y más Inmenso placer Qué fina Los dos sabemos que este amor es imposible Pero inolvidamos, nos contratamos de encontrar Una salida al cajón, saltando el muro que sepa Mi futuro y tu mañana, los dos dejamos de soñar Cuando se nos murió la primavera Y el feo invierno nos mordía Los dos sabemos que este adiós es imposible pero inventar Los dos nos dimos lo mejor De cada uno hicimos dos Es mejor mentirnos que llorar Juguemos a soñar Llegó la salsa Vamos a ver Culpa a la vida, que es así Culpa a la vida Culpa a la vida Y goza Juguemos a olvidar Fijamos que es mejor mentirnos que llorar Juguemos a soñar Juguemos a olvidar Fijamos que es mejor mentirnos que llorar Juguemos a soñar Vamos a ver qué opinas Si me ven cantando contigo papina Oye, es que lo bailes de noche y de día Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Gracias, un negro Porque en el juego del amor Puro sabor Me ganas a la mentira Y es que los dos nos curamos Amor eterno Pero todo se derrumbó No queda más que intentarlo de nuevo O simplemente decirnos adiós Se me olvidó A mí que nada se me olvidó No me digas Que en el juego del amor Me ganas a la mentira Los dos vivimos tantas cosas Que ahora podemos recontar Pero prefiero que cante y que baile mi gente Y que me pongas a gozar Papina, la, 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 la Oye, besito uno, besito dos Cositas malas, no Por eso mi negra Me desordenó amor, me desordenó Cantando contigo metito el sombrero Me desordenó amor, me desordenó Ay, yo soy fresa Y tu caramelo Me desordenó amor, me desordenó Me desordenó amor, me desordenó Gracias, a la impede Me desordenó amor, me desordenó Como te quiero Me desordenó amor, me desordenó La papina de Cuba Me desordenó amor, me desordenó Me desordenó amor, me desordenó Te amo Aún me acostumbró Haberte perdido Pensé que era fuerte en el amor Yo el amor me ha vencido Nadie está preparado Para un desengaño No es tan fácil olvidar Y aunque te hagan daño Sé que debo olvidarte Eso ya lo sé Pero mi orgullo está muy difícil Me cuesta esa de pie Mi dignidad es muy pequeña Comparada con mi amor Te sigo amando y no dejaste ni un consuelo Para mi corazón Dime cómo me arranco ese dolor Dime cómo se olvida Cómo es posible que si me haces daño Yo esté dispuesta por ti a dar la vida Dime cómo se puede continuar Cuando entra el hostal Y abrazar a mí Que le digo a cada rincón Que me habla de ti Sé que debo olvidarte Eso ya lo sé Pero mi orgullo está muy débil Me cuesta esa de pie Mi dignidad es muy pequeña Comparada con mi amor Te sigo amando Y no dejaste ni un consuelo Para mi corazón Dime cómo me arranco ese dolor Dime cómo se olvida Cómo es posible que si me haces daño Yo esté dispuesta por ti a dar la vida Dime cómo se puede continuar Con tanta nostalgia abrazada a mí Que le digo Que le digo a cada rincón Que me habla de ti Dime cómo me arranco este dolor Cómo se olvida Quiero continuar sin ti Pero me siento perdida Dime cómo me arranco este dolor Cómo se olvida Cómo me duele quererte No puedo vivir sin verte No tengo vida Dime cómo me arranco este dolor Ya no hay salida Ya no hay salida Cómo se olvida Sentí la felicidad Para mí estará prohibida Son tentación A fuego Ay, y yo no sé qué voy a hacer con mi vida Si no te tengo conmigo Porque la vida sin ti No tiene sentido ¿Pero qué voy a hacer con mi vida? ¿Ahora cómo quedo yo? ¿Qué hago con la tristeza Que se acuesta al lado mío? Porque me falta tu amor ¿Pero qué voy a hacer con mi vida? ¿Ahora cómo quedo yo? ¿Cómo les dejo al corazón Que me olvidaste Que me fallaste ¿Pero qué voy a hacer con mi vida? ¿Ahora cómo quedo yo? ¿Qué hago con la canción y la melancolía? Dime ¿Ahora cómo quedo yo? Dime padre ¿Ahora cómo quedo yo? Ay, dime Dime Pero dime ¿Ahora cómo quedo yo? Si me estoy muriendo Buen pomeriggio gente Buen pomeriggio gente Buena, 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 buena Della musica cubana Yo soy Massimo Roger DJ Esto es Salson Live Radio Bene, come avete visto Abbiamo messo un pochettino De musica come mio Normale A fare Leggermente Faventrare Qui su nuestra Salson Live Radio Però voglio ricordarvi una cosa Molto importante Questo è importantissimo Perché Facebook Stasera Sta facendo le bizze Almeno con la mia linea O nel mio canale E quindi vi raccomando Una cosa molto importante Se volete ascoltare con qualità Se volete vedere con qualità Salsonradio.net Lì estamos Lì estamos Salsonradio.net Connettate tranquillamente Después vamos todavía En Facebook Para Collegare Para Para Saber Com'è andata Questa settimana Come Avete ballato Nella vostra casa La nostra Musica cubana I nostri amici Che hanno fatto I nostri Salseri De Salson Dimmi Por favore Scrivimi Gli quiero saber Quanta gente Sta aquí Quanta gente Va a escuchar La musica cubana E un'altra cosa Importante Esta es la segunda de hoy Hoy lunes 25.01.2021 E importante Esta es la segunda cosa Es Por favore Avvisale a gente Che non conosce Musica cubana Che qui estamos Esta es Salson Live Radio De Europa Io soy en Italia En Sud Italia Puglia Brindisi A chi estamos Con la musica cubana A chi estamos Con lo protagonista De la musica cubana Lo unico L'artista Lo musico A chi estamos Diffondendo La musica de Cuba La musica del corazón La musica dell'arte La musica de la cultura La musica de un país De una musica De una raíz afro cubana Eso es la musica cubana Tiene sabor Tiene velarina pura Tiene sabor Esto es negrura Tiene sabor Negrura Sabrosura Calentura Jarrechera Tiene sabor Esa frica que corre por mi pena Tiene sabor Yo soy el chaca real Tiene sabor Y soy el dueño Y soy el dueño del sabor Yo pensé que no sabías Que soy el dueño De la rumba Y un saludo Para la gente De Buenaventura Que también tiene Tiene sabor La gente Diffondendo 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 Yo soy el dueño del sabor Jimmy Sonso Un loco padre Diffondendo Diffondendo La gente del H Yo soy el chaca Real, real Yo no voy solo Yo voy con Dios Llevo el sonero real Así que Regóngate Baila Dice Regóngate Vete Que tú no tienes Guata Que tú no tienes No tienes Igual cosa ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ajá ¿Qué cosa? Ajá E Ajá 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 Bien, bien, bien Buen lunedí Como saben El lunedí Es el nuestro día El día de los hijos De la guá Como yo Como tantas personas Tanto gente Que todavía no es creyente Pero todavía va a estudiar Va a apreciar A respetar Todavía la divinidad Lo que de verdad Ama la música De verdad Ama la 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 Historia La cultura De un país Bueno Vamos caminando De la música Intanto Recuerdo Scusate Ero un po' Distratto Da Da aquí Dalla Dalla Lina Que está andando Muy mal Creo Pero Le recuerdo Sempre De Andare Salsonradio.net Lí Ascoltate Ci vedete Con Qualità Ahí Estamos Salsonradio.net Con Qualità Audio Un video Un video Bueno Otra cosa Salsonradio.net 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón no aguantaría una decepción más ¿Cómo fue? No sé decirle cómo fue Yo no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré ¡Seguro, nene! ¡Dum! ¡Dice! Así que... ¡Viva! Que si tú no estás cumpliendo Besos conmigo no valené Así que no entiendo ¡Coge mangos! ¡Dice! ¡Hay una man! Besos conmigo no valené Así que no entiendo ¡Dice! Besos conmigo no valené Así que no entiendo Eso conmigo no va a leer Así que no entiendo Eso conmigo no va a leer Así que no entiendo Pasándole que prometo es pa' qué Si tú me estás cumpliendo Eso conmigo no va a leer Así que no Bueno, niña Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, me lo estoy preparando Carísimos amigos, ditemi si lo estoy preparando Para el 23 de febrario Que vamos a festejar el nuestro aniversario L'aniversario de Salson Live Radio L'aniversario con la música cubana Y por la música cubana Con todos ustedes Con toda nuestra música toda la nuestra pasión recordate este apuntamiento el 23 de febrero intanto me recuerdo que hoy es lunedí exactamente lunedí 25 un mes esato después de Natales ¡Qué Natales! 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 Concentrado Sabor cubano La Perú O la mano por el mundo entero Pilón con chisme 2017, bel tema Un tema que fue fuerte Es la pista Esto es pa' que lo bailen Enrique Bone Cuéntame, gente, cuéntame, salúdame, dale un like, dame un chao, dame un malo, dame un bueno, dame un feo, dame un lindo, dame una cosa, qué cosa, música, sí, me gusta, me gusta. Me lo llevé, ahí, dice, me lo llevé, ajá, me fui, ah, 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 un, dos, tres, dale play. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Presente. Que cosa, due cose molto importanti, carissimi amici, vi voglio ricordare soltanto un'altra, delle cose importantissime del nostro appuntamento del Ritmo Armonia, ma soprattutto degli appuntamenti del Salson Live Radio, e cioè su salsonradio.net, ricordate, salsonradio.net, ahí estamos con calidad audio e video. Por favor, cuando se va a interrumpir aquí su Facebook, no es importante, nosotros estamos su salsonradio.net e todavía, mañana, puede escucharlo, mañana puede verlo de nuevo, también su salsonradio.net, también su mi canal de YouTube, mi canal de YouTube, Massimo DJ Roger. Eso es, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, otra cosa importante, yo no soy, como se dice, particular, que no quiero saludar la gente que está escribiendo, pero yo no miro, no miro quien me está escribiendo, porque, no sé, tengo un problema seguro con mi Facebook o alguna cosa, pero yo no veo quien está compartiendo, no veo quien está presente, no veo quien me escribe, y todavía vamos a darle cuenta que aquí estamos, al mundo entero, con Ritmo Armonia, con la música de Cuba. Massimo Roger DJ, Salson Live Radio, un año da dimenticare, la música de recordare, el 23, recordaremos tanti anni di musica, tre anni o due, tre o due, tre, quattro, tre, 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 un año perfeta, es el mío, 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 Rosseño Diaz, el gallo. Donde estés yo quiero estar Jesús mi querido amigo Allí te seguiré Hoy mi corazón Latiendo porque está Mi luz y esperanza Bueno si no estás En el desierto me libraste Me diste paz Un agua viva me saciaste Mi alma transformaste Donde irá mi corazón Cuando vas de respirar Y muero por encima estás Y mi tesoro en verdad Es adorado estar Y contemplar Tu rostro sin principio Y sin mirar Eso Sí Donde estés yo quiero estar Jesús mi querido amigo Allí te seguiré Hoy mi corazón Latiendo porque está Mi luz y esperanza Bueno si no estás En el desierto me libraste Me diste paz Un agua viva me saciaste Mi alma transformaste Donde irá mi corazón Como no te respirar Ciao Mirko Y me la voz Si 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 me la voz Y mi tesoro en verdad Donde irá mi corazón No Si no lo haces respirar Si A donde irá mi corazón Eso Que suene la trompeta El gallo de la música De la música cubana Recordando a Manolito Simón Si no lo haces respirar A donde irá mi corazón Donde irá mi corazón Si no lo haces respirar A donde irá mi corazón A donde iré Si solamente hay palabras De vida Si no lo haces respirar A donde irá mi corazón La que le puede salvar A donde irá mi corazón Si no lo haces respirar A donde irá mi corazón A donde iremos A donde iremos Ahí Oh Si A donde iremos Si solamente en ti Hay vida Levanta 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 ¿Dónde irá mi corazón? Si no lo haces respirar ¿Dónde irá mi corazón? Es a tu lado, yo quiero estar ¡Sí! ¡La papapapa! ¡Él es el camino a la verdad y la vida! ¡Me encanta! ¡La papapapa! ¡La papapapa! Una grande voz de la música cubana Que seguramente todos ustedes han reconocido Que la del Galli Todos ustedes han apreciado siempre Con nuestro gran Emanolito Simoné Lo han apreciado, amado Y cuántas veces lo han ballado ¡Dale por favor! ¡Scrivete mi algo! ¡Fatemi capire que hay más de una persona! Prima era Mirko Adiós no sé si hay otras personas Pero, ¡credete! ¡Me hace piacere! ¡Me hace piacere! Y por eso quiero abbracar toda la gente buena que no nos está escuchando Pero, cari amici, ¡Fate in modo que nos escuchemos prima o después! Porque Salzone Live Radio regala veramente emozioni, alegría y energía Quella que regala la música cubana Questa es Ritmo Armonía Yo soy Massimo Roger DJ Salzone Live Radio Estamos escuchando música a caso ¿Cómo se dice? No, porque normalmente te dicen No, hombre, tengo una playlist Yo tengo la playlist Voy a proponer esta playlist Voy a proponer esta ahí Yo no voy a proponer Yo quiero solo escuchar Escucho yo la música cubana Escucha tú, gente buena Escucho yo y amo la música cubana Escucha tú y ama la música cubana Me apasiono yo y te apasiona a ti Lo que amo yo Yo pienso que ama también a ti No es importante que sea de hoy Que sea nuevo Que sea viejito Que sea de historia Que sea de contemporánea Aquí estamos todos en la corsa En la foca de aprender nuevo, nuevo, nuevo Proponer lo nuevo Yo soy lo nuevo Yo tengo lo nuevo Yo tengo lo nuevo Yo promociono lo nuevo Yo tengo música nueva Yo soy el DJ de la música nueva Adelante prima Yo soy famoso, popular Porque tengo la música nueva Que risa me da Que risa me da Como dice Ailin Que risa me da Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te siento Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme viva Necesito ese motivo Que en ti me encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Te va que andes Mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate ante ese cuerpo Dice Aileen Sí Niño Si te lo llevaste todo No me lo llevaste nada Llévatelo con tu amor Mi alma y mi cuerpo Llévatelo Aunque me quede sola Y aunque me quede llorando Llévatelo con tu amor Mi alma y mi cuerpo Si yo te le doy todo Lo que te doy más Dale play Dice Chao Ibaristo Un abrazo para ti Y ahora escucha Si yo te lo llevo a ti No me tomo un beso Te lo entrego en la puerta de tu cansa Y mira yo te lo beso Si yo te lo llevo a ti No me tomo un beso Lo mismo es beso El dólar que en el euro A que te lo llevo a ti Que cosa Arriba la gente que tiene dinero A que te lo llevo a ti Si me gusta si me gusta si me gusta se me gusta me gusta La princesa, la princesita de la timba L'abbiamo recordata con tanto piacere Ascoltata soprattutto tante volte ballata Con la orchestra del maestro Alinelli Monta A Zugar Negra E poi con Bambo Leo Pero lo puedo decir por favor Lo puedo decir Me permite Ailine de decir una cosa Pero yo siempre lo identifico como A Zugar Negra Como la dulce de la orchestra del maestro Alinelli Monta De verdad, también con Bambo Leo Ha tenido un gran éxito, un gran successo Una grande, obviamente, popularidad en el mundo Pero, de verdad, cuando escucho Ailine Me sale siempre el recuerdo de A Zugar Negra Dale play Ahora vamos a escuchar la música que se suena en el mundo entero La música se produce en el mundo entero con el ritmo de Cuba La tradición de Cuba Cuéntate en Sabana Oye, mi niño, son tus celos Que me han dejado abierta el alma Cuando de noche en nuestra cama Se ve la claridad del cielo Es como la luna que sonríe Como dos alas que alzan el vuelo Lo sabes bien, muchacho mío Cómo te pienso y te deseo Siento el olor de aquella noche Sentado juntos en el suelo Nos olvidamos de la gente Y amanecimos en el fuego Si regresa, ve mañana Para jugar de nuevo en la cama Que nuestro idilio se repita Y a gozar una vez más Si piensas solo que vamos a amarnos más Entre tus manos tu vida y la mía Vuelve y regresa mañana Para jugar en la cama Tú eres mi leña Yo soy tu llama Que se respira de nuevo Si piensas solo que es una aventura Entre tus manos tu vida y la mía Vuelve y regresa mañana Para jugar en la cama Tú eres mi leña Yo soy tu llama Oye, mi niño, son tus celos Que me han dejado abierta el alma Cuando de noche veo en el cielo Una estrella que baja y baja Es una espina bien clavada Que en mi pecho tú has dejado Porque recuerdo tu palabra Que me llegaba bien abajo Si Si piensas solo que vamos a amarnos más Entre tus manos tu vida y la mía Vuelve y regresa mañana Para jugar en la cama Tú eres mi leña Yo soy tu llama ¡Dale! ¡Saxafón! ¡Saxafón! Oye, mi niño, son tus celos Que me han dejado abierta el alma Cuando de noche veo en el cielo Una estrella que baja y baja Es una espina bien clavada Y de melodías Hay noche, noche, de noche y de día Que se repita Que se repita de nuevo Que se repita otra vez Ay, pero toma, 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 toma Toma tu plancha O sigue tus caminos Que aquí tienes tu melado Que se repita Que se repita de nuevo Que se repita otra vez Las palabras no hacen destino Y por eso yo te digo ¡Vamos! ¡Dale, sí, eso! ¡Qué lindo! Que se repita otra vez ¡Embaristo! ¡Vuelve a la biblioteca! Que se repita otra vez 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 ¡Ay no más! ¡Buen a gente buena! Gente mia Ricordate Quello del 21 21 21 21 21 Sempre detto 23 febbrero A Dios mío Che Perdóname Perdóname Salsón 21 De febbrero No Perché Yo me voy Siempre recordando Del 23 De febbrero No Cuando se Hagavola Disco en el mundo entero, en Italia también pero el 21 es otra cosa, el 21 de febrero es nuestro anniversario, el tercer anniversario de Salsón Live Radio, vi aspettamos 24 horas de música todos nosotros de Salsón Live Radio también Katy la nueva linda DJ de Salsón Live Radio, que linda que linda, que melodía cuando es la pabla, es la música que te propone Katy, ay Dios mío que cosa buena, de verdad, de verdad y escuchar, Katy vamos a escuchar, Katy por favor damos el bienvenido aquí en Salsón Live Radio y a todos los DJs de nuevo de Salsón Live Radio, que ahora me sale bien en mente, de la Turquía, tenemos un DJ de la Turquía que, ay, soy curioso de escuchar como el Álvaro y como él presenta la música cubana o claro, hablando en turco, claro que sí, es un poquito de español, como yo hablo italo-espanol el turco-espanol, no, crece bueno, carís amici, son le 20 e 23 minuti in questa ritmo in monia, yo soy Massimo Roger DJ, un abbraccio a tutti voi, gente buena, un abbraccio e un buon inizio di settimana, oggi è lunedí il 25 di gennaio esattamente un mese después un Natale, un Natale grigio, un Natale senza il ballo, senza la música cubana da condividere con i nostri amici almeno in pista, noi la condividiamo ogni giorno con Salzone Lavredio la condividiamo ogni giorno con la nostra passione, con i nostri amici, fratelli che vivono in Cuba, fuori da Cuba lo musico, lo artista, lo unico protagonista della musica cubana dalle play per Invas Gets che dice Todavia io non tengo novità non tengo lo nuovo non soy DJ bueno non soy popolano non soy famoso non me importa che tenere la novità a me me importa la musica la musica de Cuba eso es por favor rispetto e seriedad después digo eso porque todavía hay azul en el cielo todavía florece un flambio todavía hay agua en los ríos aire, sol y rocío en el amanecer todavía no llega un nuevo día Tan lleno de alegría Y tanto de querer Todavía Por nuestros amores Todavía Hay risas de escuchar Todavía Hay resumen en las flores Y mieles y sabores Y un Dios para adorar Todavía Son muchos más los buenos Y todavía Hay alegros de vivir Para amar Los buenos Son muchos más Son muchos más Los buenos son muchos Son muchos más Cuba y Puerto Rico son De un parón a dos alas Te saludo desde Cuba Desde aquí, desde La Habana Mi Habana Los buenos Son muchos más Son muchos más Los buenos son muchos Son muchos más Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Cátenlo junto La salsa De aquí para allá Y allá para aquí Dale play Cortés Eso es Vaya José Luis Cortés También una gente buena La gente mía Bueno, bueno, vamos a estar todos sabrosos La gente buena del mundo Con el amor Me dicen que soy bueno Me dicen que soy bueno yo Me dicen que eres malo tú Repiten que soy bueno yo Pregúntaselo a Marilu Tengo las manos vacías De tanto vas sin querer Ayudo a toda mi gente buena Que así me doy a querer Me dicen que soy bueno yo Bueno Me dicen que eres malo tú Malo Repiten que soy bueno yo Pregúntaselo a Marilu En el mundo hay gente mala Pero somos malos buenos Usted venga pa' mi bandos Oye, ¿qué es el consejo? ¿Qué ganaremos? Oye, chico, lo que yo no entiendo Es que tú eres tan malo Abandonate a tu mujer con la barriga grandísima No le diste el apellido a los muchachos Porque tú eres tan malo Porque tú eres tan malo Tan malo Porque tú eres tan malo Si todos nacimos de una mujer La mujer es lo más lindo del mundo Porque tú eres tan malo Tan malo Tan malo Porque tú eres tan malo Y tan desconsiderado Porque tú eres tan malo Malo Tan malo Tan malo Si la mujer es lo más lindo del mundo Hay que darle amor Porque tú eres tan malo Malísimo Tan malo Amandonate a tu mujer Consciente que sé que estás malo Eso, 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 eso Oye, los buenos son mucho más Los buenos son mucho, mucho más Pero está también tanta gente mala, 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 mala Y después está tanta gente famosa, popular Que tiene lo nuevo Que tiene la novedad Que tiene lo que es L'anteprima de la música De verdad, ¿no? Lo digo de verdad Y lo dice, lo canta Yo soy popular Soy famoso Porque tengo Lo último éxito de la orquesta Del museo Del cantante Ragazzi, ¿cosa ne pensate? De verdad La música es importante Si es anteprima Si es nueva O Bensí Importante Que la música sea buena Que la música Sea realmente Musica Y no sea Tratada con computadora O También copiada Y también sin respeto Y sin respeto por el artista Por la tradición La cultura de la música Eso es Eso es Que me da de pensar De verdad Me da mucho de pensar Pero todavía Si te gusta el éxito Si te gusta la nueva música Lo que está cocinando ahora En el mundo En Cuba Bueno, eso es Sassón Ladrillo Aquí lo busca siempre Todo el día Hora por hora Minuto por minuto Aquí vamos a escuchar eso Ahora vamos a escuchar eso Que no es nuevo No es nuevo No es nuevo Volverme a quererte Volvernos a amar Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Que no te desea Vete Olvida que siento Que me conociste Y no te sorprendas Olvídalo todo Que tú para esto Tienes experiencia Tú dices que sí Pero no Tú dices que no Pero sí A ti te gusta Lo que tengo Yo y a mí Me gusta Todo de ti Presidente Tinto Sound Estoy esperando Aquí te espero Tú sabes Que vaya Que vaya Hay que repita De nuevo Presidente Para tu viaje a mi casa Pedirme perdón Y no caigo en tu juego Que lo que está En busca de emociones Un día marché Presidente Si tú me engañaste Me traes de la noche Y ahora estoy aquí Para amarte otra vez Mujer Presidente Jamás Te pude comprender Dice Dice Que contemos Son de educación Quédeme De que yo soy tú y conchito Quédeme Pero mami que rico Quédeme Ay niña Quédeme Pieda Quédeme Ayúdame Quédeme Ayúdame Quédeme Vuelve que me estoy muriendo Te necesito mujer Quédeme Vete Olvida mi nombre Para mi casa Quédeme Ya no te quiero aquí Ya no te quiero ver Son tentación Aníbal Chichichichop Suena Y Jeff Montano A veces Se nos va la mano Pumido Tú y yo Hay que conformarlo En nosotros Tú y yo Vamos a ver los logos Tú y yo Hay que conformarlo En nosotros Tú y yo Yo soy para ¿Y tú? Son tentación Eso era Eso era Eso era Eso era Allora Fatemi capire Es importante Para vos Escoltar Las últimas novedades Y si Si puede Definir Etiquetar Un promotor Un DJ Que sea Importante Famoso Porque tiene La última Novitad Tiene Lo último Éxito Tiene Lo nuevo Nuevo Lo que Ancora No se está Vendiendo Pero se está Tocando Dime Dime tú Es más importante Eso Esa persona Es un modo De transmitir Es un modo De promocionar La música O es mejor Que se escuche La música La buena música De ayer De hoy Si o no Cuéntamelo Por favor Cuéntamelo Por favor Porque Después de todo La música Buena Es siempre buena Nos dejamos Llevar Por la gente Que ahora Suele decir Que lo siente Nos dejamos Llevar Por el Miedo De vivir Juntos Aun siendo Abuelos Nos dejamos Llevar Por la Prisa Y olvidamos Aquella Sonrisa Cuando Todo era lindo Y Con ganas Y funcionaba El amor En la cama Y después De todo Todo Que Todo el Sentimiento No, 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 no ¿Para qué? ¿Por qué? Mi amor No, 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 no De por mí Lo siento Y después Todo Que Toda esa Amercura No, 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 no Tú déjame en cama Y yo Y yo Sigo Durmiendo Sola No Regálame un like Regálame un like No, 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 no No, no, no Nos dejamos llevar Por la Estuda Cuando De veras No había ninguna Nos dejamos de bajar Un abrazo para ti, Marica Que vive siempre en un agotio Nos dejamos tender Ese lazo Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en nueva medida No, 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 no Y después de todo Que vive Roto el sentimiento ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué, mi amor? No, dímelo, no, no, no Y por qué lo siento Y después Que te toque, te toque, te toque Que te toque Toda esa madura Dígame en cama Y yo tu belleza que me dio Sigo durmiendo sola Sigo durmiendo sola Sigo durmiendo sola Y después de quería Sabes lo que siento, papá No se atormenten más Oye, a ver, echando pa' allá Dice, ahí na' más Sí, grandiosa versión Me encanta, me encanta Ay, no me digas, no comentes Deja que critique la gente Lo que pasó, pasó, está bueno ya No comenten más, ya pasó Mira tu lengua, tu lengua, mi chino Tu lengua tiene pimienta, te digo yo Lo que pasó, pasó, está bueno ya No comenten más, ya pasó Ay, pido un amoroso Para el amor que a mí he llegado Lo que pasó, pasó, está bueno ya No comenten más, ya pasó Mi niño me disloca y me vuelve loca, mi amor No comenten más, ya pasó No comenten más, ya pasó No comenten más, ya pasó Ay, qué pena me da tu caso No comenten más, ya pasó No, mira Saben bien que yo te llevo, pero no No confundas la vista con la palabra invitación No me parece que yo te llevo, pero no No confundas la vista con la palabra invitación No me parece que yo te llevo, 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 yo te Lo siento y seguido en sueños de todo que es, de todo que es, de todo que es, de toda esta amargura. Tú de cama en cama, tú en esa cama y yo sigo durmiendo sola, sigo durmiendo sola y sigo durmiendo sola. Ella, ella, ella. Muy, muy latas son. Pero esta vez un regalo. Estoy loco. Ahí la va. Aprovecha. Y dírate un retrato. Y dírate un retrato. Vamos allá. ¿Cómo? Amame, óyame, pero no me dejes, papi. Papi, no me dejes. Amame, óyame, pero no me dejes, papi. Papi, no me dejes. Me paso yo la vida pensando de todo lo que está pasando. Estoy como una niña enamorada. Te juro que me estoy enamorando de ti. De ti. De ti. Te juro que me estoy enamorando. De ti. De ti. Te juro que me estoy enamorando. De ti. 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 Te juro que me estoy enamorando de ti. Amame, óyame, pero no me dejes. Por las cosas que hago a veces. Yo sé muy bien de que tú no lo mereces. Me he portado mal en los cuantos meses. Discúlpame por todas mis estupideces. Soy el ojito. Vamos quitando la picazón. Tú no querías mulata. Con el mulatazón. Pro, 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 pro. Amame, tiene tu mirada. Que me enamoró y yo que no me enamoraba. Pero que tiene, que tiene, que tiene esos ojos que a mí te iluminan la mañana. Amame, tiene tu mirada. Que me enamoró y yo que no me enamoraba. Tú mirándome y yo mirándote. Tú provocándome, yo provocándote. Amame, tiene tu mirada. Que me enamoró y yo que no me enamoraba. Es que no quiero, no puedo dormir si no te tengo en mi cama. Amame, tiene tu mirada. Que me enamoró y yo que no me enamoraba. Ay, pero dame esa cosita que yo sé. Esa cosita que tú tienes que me quieres. Ay, pero dame eso. Ay, pero dame eso. Eso. Sí. Ahí. Aprovecha. Dale play. Jueva! Jueva, Jueva, Jueva. Bulatas son, directamente desde pasteles. De la cintura nero. ¡Ay! ¡Mulata! ¡Aí roma! ¡Aí roma! Tú me diste dónde va. Jueva. Me estoy enamorando. Ay, me estoy enamorando. Oye. Y el anillo pa' cuándo. Tú me diste dónde va. Y me estoy enamorando Me tocaste el corazón y yo diciendo ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Tú me diste dónde va Y me estoy enamorando Mulato, tú tienes pica, pica Es que tú tienes una cosita rica Tú me diste dónde va Y como pica Y me estoy enamorando Y pensé que un día tú ves sola y mira Yo me estoy enamorando ¡Ay, señor! ¿Qué cosa? Nadie Y entonces, la máxima atención a estas producciones musicales Se han hecho con instrumentos, con musicistas, con cantantes de verdad Con la trompeta de verdad, tumbadores y todo lo que es la música de Cuba Claro que se hace con la computadora Puede tener un éxito, pero no tiene historia, seguro Vamos a escuchar una nueva producción musicale de un dúo que está saliendo fuerte Y después sonando en Cuba Del maestro Paolo Fegué Lo sapete che è un pochietto, un pochietto Del maestro Paolo Fegué Sonando en Cuba Bene, dove sono usciti tanti artisti Come Anthony Pru Come la nostra calissima Yuli, Yuli Hernández Yuli, como bien sabía, tenía un gran successo en el mundo de la música cubana Claro, no más popular y famosa como ahora Pero, ya, Yuli, Yuli era una grande, Yulasi era una grande promesa de la música cubana Porque tiene una voz excepcional, una voz increíble Y te lo dice eso también A la María Monpía y Paolo Fegué Bene, andiamo a escuchar esta nueva propuesta musicale Mezlando, repito, la música contemporánea Como volete llamarla a timba o salsa cubana No sé, como te gusta llamarla A mí me gusta dire Pienso que ya esatto hablar de música bailable contemporánea Y con la Urban Reggaeton Esto es Giordano y su hermano Giordano y el fratello Esto es mala, malísima Tú eres una mala cabeza Confiessalo, confiessalo Mami confiesa, que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala, que tú eres mala Mami confiesa, que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala, que tú eres mala Mami confiesa, te tengo más de la cabeza Yo soy el que te rompe la mesa Muchachas, dale sin pisa Que cuando nos comemos yo ya te son más fiesta Mami confiesa Y dile que te vas conmigo Antes que termine la fiesta Mami confiesa Y dile que te vas a buscar Mami confiesa Que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala Que tú eres mala Mami confiesa Que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala Que tú eres mala Mami confiesa Mami confiesa Mami, confiesa Dile que te vas a buscar cuando se termine la fiesta Mami, confiesa Dile que te sientes mal y que sin mí tú te estresas Mami, confiesa Dile que te vas conmigo cuando se termine la fiesta Un saludo a Hugo, chao Hugo Dale mambo Un abrazo Hugo Yo te voy al hermano A los que se le fueron las manos Dile la verdad Que te vas conmigo, cuéntale Ay, pero dile la verdad Dile que conmigo tú te vas Dile la verdad Que te vas conmigo, cuéntale Que tengo a Dios de testigo Porque él es amigo mío Dile la verdad Que te vas conmigo, cuéntale 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 Dile la verdad Confiesa Conmigo tú te vas conmigo, cuéntale Que la gol de musica Dile la verdad Que trae tu capacidad Dile la verdad Oye que, tú no lo quieras caer Dile la verdad Oye que, tú no lo amas Dile la verdad ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dile la verdad Conmigo tú te vas conmigo, cuéntale 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 la nueva onda de la versión urban reggaeton finba también es siempre en cuba siempre con la nueva generación jordano y hermano y su hermano i fratelli jordan vamos a escuchar la música eso era el tema que dice malagavesa confiesa confiesa que tú eres malagavesa sicuramente un brano que habríamos ballado tanto sulle nostre piste caliente para calientar también el ambiente eso es y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súbelo! ¡Sí! ¡Ahí no más! No me castigas, se echa pa' acá Buscaré ese perfecto modo de decirlo todo todo Pa' que tú vuelvas conmigo No me castigas, se echa pa' acá Solo te pido que me des una oportunidad Que no demostrate que te quiero en realidad La vida es una y vamos a vivirla No me castigas, se echa pa' acá Que cosa? No me castigas, se echa pa' acá Porque yo quiero arrancar conmigo No me castigas, se echa pa' acá Que seas la miel de mis penas ¡Ahí! Bene carissimi amici, il nostro tempo a disposizione è terminato perché sono le 21.02 minuti del 25.01 2021 Ancora siamo in fase dimenticare De verdad, siamo ancora in fase dimenticare E non so quando saremo in fase da ricordare Ma soprattutto da ballare Io penso, spero, almeno speriamo tutti noi Che sia proprio per questa estate Che ci porterà a ballare, ci porterà a cantare Insieme ovviamente ai nostri artisti E agli amici, a tutti coloro che noi amiamo E sempre abbiamo amato E continueremo ad amare con passione E soprattutto con tanta tanta dedizione Promozionando la musica cubana Massimo Roger DJ Ritmo Armonia Vi da appuntamento a giovedì Giovedì alle ore 4 della tarde A Chi è Italia Ciao a tutti carissimi amici Ascoltate quest'ultimo brano Che veramente vi porta in Cuba Cubania pura Ciao a tutti Ciao un abbraccio Un forte abbraccio E come sempre lo dico I love you Non tengo l'anteprima Non sono famoso Però tengo... Tengo... Tengo musica E tengo swing Dale play Juliette Abreu La papina de Cuba Eso è Ciao Che fina Miro... Santo Que abres los caminos De corazón te lo pido No me abandones jamás Es para ti mi cantarro digo Con devoción viene sonando el bongo El chequere y el batà En ti confío en el cual Dueño de los caminos Subíame mi destino Para el buen camino andar A ti quiero dedicar Mi troza y mi verso fino Que limpieza el sendero Por donde quiero pasar Tu risa siempre se oirá Donde quiera que tu vayas Con sabiduría san Bendiciéndonos estás Tu fiesta se animará Con el sonido del tambor Ábreme los caminos Para que mi voz Se pueda alzar Primero ¡Juega! El lengua El lengua Abre los caminos Abre los caminos El lengua Y es así Con devoción te lo pido El lengua mi palabra ¡Juega! El lengua El lengua El lengua Para cantar con alegría Para cantar con alegría Con el mando que viene ya Camino Oye Caminando Camina 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 Y vea, «Nedro» ¡Ata! Andes Soy amanecerco pa' que me abran los caminos En el cual estoy llamando pa' que guíe mi destino Soy amanecerco pa' que me abran los caminos Ay, yo te daré varias ofrendas pa' que me abran los caminos Soy amanecerco pa' que me abran los caminos Oye, te aseguro que tengo fe, cógeme pa' que me cuide Soy amanecerco pa' que me abran los caminos 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 Abre los caminos, papá Pa' que me abran los caminos Vente, 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 voy a bailar Por favor, ayúdame Ay, dame salud Y dame mucho, che Pa' cantarte bonito Pa' cantar como es Elegua, bueno bendíceme Elegua, Elegua Camíname, Elegua Gracias, hermano Seguro de ti Anda Elegua, Elegua Bendición, papá Ya llegó el salzón que tú esperabas La emisora radial De la música cubana Esto es lo que tú querías El salzón que tú esperabas La emisora radial De la música cubana Esto es lo que tú esperabas El salzón que tú esperabas La emisora radial El salzón El salzón que tú esperabas